No hay nadie dentro de aquí La Viper toca A ver si me viene alguien por el TP Miren por atrás, por atrás Pero de esta, me traigo de esta No hay nada, no hay nada Mira ah Mira cómo está Mira vad A ver ¡Gracias! 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 ¿Y es lo que hemos pasado? ¡Surma! ¡As más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!